¿Están filmados? ¿Están filmados? ¿Están filmados? ¿Están filmados? ¿Están filmados? ¡Hola! ¡Buenos días! A ver... Eh... Los que le vamos a pagar son de ti ¿Todo no es? ¿Todo no es? ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¿De quién es? Hay que sacar? ¡Aca! ¡Paco! ¡A ellos! ¡A estos también deben de sacar! ¡Sí! ¡Este refiero! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Están filmados! ¡Están filmados! ¡Están filmados! ¡Están filmados! ¡Así es un monólogo! ¡Recatátele! ¡No quiere dejar el banco! ¡Están filmados! 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 ¡Venilo! ¡Aquí es! No, 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 no es aquí que por... A ver... Vení, vení, vení... ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡No, mi sentiero! ¡Aquí es! ¡Está tocando! ¡Hola, chicos! ¡¿Sé?! ¡Esto no me las ponga! ¡Eh, pero ahí! ¡Qué! ¡Aquí, a ver! ¡Vengan ustedes! Las chicas pueden sacarlas de abajo ¡Ajá! ¡Ah! Abajo agarran un banco de esos nuevos de plástico pero los suben por acá. Si no, permiso, dan la vuelta y lo traen por el día ¿Sí? ¿Tiene la vuelta? Sí Dame esta silla que la saco a la otra ¿Dame esta silla? No, una... No, 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 no Esa silla Ah, pero este no va a ser La silla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta está aquí? ¿Esta está acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡El negro! ¿El negro tiene unanco para el sol? ¡Ahí está! ¡Aber a ver! Oh, miren todo, no, prenden Pasa una de misa caminando Un dedo, dos deditos, ¿sí? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, risúpido! ¡Vale! 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 ¡Marinelle, saluda! ¡Vale! a forza a forza no se diga no se diga jajajajaja estas equivocadas esto es de agua este es de agua este es para mi es burlita esta muy bien en trabajo este es de agua cuando estés fijo Esto es de plástico igual, no es bueno. ¿Te habrás visto? Pues lo puse muy arriba. Pero es tan feo. ¡Ah! 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 Hay que descalar los chicos así que quedan mejor. ¿Ves? Uno verde. ¡Vale! 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 ¿Aquí es que suena? ¿Qué? ¿Otro? ¿Ustedes no ven en un lado? No, no... Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. y 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 un taramelo yo quiero un taramelo yo también quiero hay un taramelo hay un taramelo hay un taramelo hay un taramelo quiero taramelo si, a loco hay un taramelo alí, alí esta, esta la veo no, esta la veo no veo no veo hay un taramelo hay un taramelo no me lo creo que es eso? es que son chinitas eeeeee ja 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 me quedo de cosa a tu y yo no te voy a trabajar yo la quiero mucho la mano de arriba y a la fiesta a esta la vie que no me gusta la fiesta Bueno ya fui ¿como se fue esto? ¿Que es tu cojito? ¡Que es tu cojito! ¡Que es tu cojito! ¡Que es tu cojito! ¿Só por que vienes tíxelo? ¡Cállate! ¡Que es la palazza! ¡Que es la palazza! ¡Que es la palazza! jajajajajajaj Es el palazzo No quiero hablar, no quiero hablar ¿Dónde está la opinión? Opinión por el público ¿Dónde está la opinión? ¿Dónde está la opinión? ¡Halo! ¡Qué es la opinión! ¡Qué es la opinión! ¡No me traen! ¡No me traen! ¡No me traen! ¡Che, cómo se paga! ¡No, tenés el piso! ¡No quiero! ¡No me traen! ¡Sí, me lo mostrado! ¡No me traen! ¿La apagó? ¡No te vale! ¡No me traen! ¡No me traen! ¡No me traen! ¡No me traen! ¡Ni ve! ¡No me traen! ¡No te vale! ¡Jajajajajajaja! ¡No! 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 ¡Ja!